Dailé brillante, con DJ Fabien, tu en ti corre, tu sabes Ay, déjeme y dámelo, si tu me lo das, yo te lo doy Hazme una llamada mamita, la estoy esperando Estoy loco, me tienes delirando Ay, déjeme y dámelo, si tu me lo das, yo te lo doy Hazme una llamada mamita, la estoy esperando Estoy loco, me tienes delirando Si tu subieras cositas, lo que tengo yo pa' ti No pedirías el tiempo, vinieras corriendo a mi Te voy a dar lo que necesitas para ser feliz Lo que te digo es en serio, mami, tú le dices tú y mí Es que estoy loco, loco por tenerte Por abrazarte, por poseerte Es que estoy loco, si loco por tenerte Por abrazarte, por poseerte Ay, déjeme y dámelo, si tu me lo das, yo te lo doy Hazme una llamada mamita, la estoy esperando Estoy loco, me tienes delirando Ay, déjeme y dámelo, si tu me lo das, yo te lo doy Hazme una llamada mamita, la estoy esperando Estoy loco, me tienes delirando Ay, déjeme y dámelo, si tu me lo das, yo te lo doy Ay, déjeme y dámelo, si tu me lo das, yo te lo doy Todos los altos nos vamos pa' Venecia, o si no pa' España. Dime qué es lo que tú quieres, dime qué es lo que hace falta. Tú me pones tu cuerpito, oh yeah, y yo te pongo las balas. Dime qué es lo que tú quieres, dime qué es lo que hace falta. Tú me pones tu cuerpito, oh yeah. Y yo te pongo las balas, ay, ay. Dame mambo otra vez. Te estoy loco, te vienes delirando, te vienes delirando, ay, ay. Te estoy loco, te vienes delirando, ay, 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 ay. Quítamelo, si tú me lo das, yo te lo doy. Hazme una llamadita, mamita, la estoy esperando. Estoy loco, te vienes delirando, ay, 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 ay. Dame lo, dame lo que lo das, yo te lo doy. Yo te lo doy, dame la llamadita, la estoy esperando. Ae, te vienes delirando. Dime qué es lo que tú quieres, tú sabes. Change es brillante, tu equipo récord, con DJ Fabián, tú sabes. Dime qué es lo que tú sabes. Ay, esto está pasando en el filtro.